Sigo atrás de un hombre que no me da bola y me olvido de mí, me olvido de mi vida, ¿viste? ¿Y qué es tu vida, a ver? ¿Qué es? ¿Thompson y Williams es tu vida? Él sí te da bola. ¿Qué te prometió, a ver? Eso a vos no te importa. Lo que haga yo con mi vida a vos no te importa. Y acostúmbrate. Y ahora andate porque estoy trabajando, santo. ¿Vos estás enamorada del cura, Mecha? ¿Qué deciste, Té? Por favor. No, bueno, me pareció escuchar eso. Se ve que... Bueno, escuchaste mal. Ay, perdóname, no, estoy tan mal, estoy tan preocupada que escucho cualquier cosa. Igual yo te entendería, ¿eh? Porque haber estado tantos años al lado de ese bombón, estaría hasta el cuello yo. Bueno, yo no. ¿Segura? Basta, Té. ¡Ay, basta! Bueno, qué carácter. ¡Qué familia! Padre. Ana. ¿Qué haces por acá tan tarde? Hice esto para usted. Sinceramente, no estoy para postres, Ana. Disculpame. No. No, no, ya lo sé. En realidad fue una excusa, padre. Yo me siento muy mal con todo lo de mi hermana. Fui muy dura con ella, pero ahora que está encerrada... Entiendo que estuvo mal al ayudar a Coraje. Pero a veces uno hace cosas irracionales por amor. oíme. Clara va a estar bien. Va a salir. No lo sé. Costa no la va a dejar salir. Ella ayudó a escapar a Coraje. Perdóneme, padre. No, no, no. Perdóneme por molestar. No, 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 no. Ana, Ana, por favor. Quédate. Vamos a ver qué tal está ese suflé. Tomá. ¿Anda cortándolo? Claro. Tome un pedacito, padre. A ver. Al fin es lo rico. Qué gárbaro. ¿Tenés una mano increíble para la cocina? Bueno, no exagere, padre. Probalo. No. No, no, gracias. La verdad es que tengo el estómago cerrado con todo esto. Por Dios. Le tenés que dar la receta a Santo. Para que lo haga. No puedo. Es un secreto de familia. Pero cuando usted quiera me lo pide y yo se lo hago. Qué bárbaro. ¿Qué pasa? ¿Se siente bien, padre? Qué bárbaro. Bueno, yo me... Mejor me voy. Así usted puede descansar. ¿Sí? Qué bárbaro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es? Pero no, esta es Zully Moreno. ¿Cómo hace para estar tan linda? Me querés decir... Ya te voy a poder contar. Porque a que no sabes qué. ¿Qué? Conseguí un contacto en los estudios Lumitol. Jorge Bundín. Es el jefe del estudio. Voy a trabajar en el cine. Ay, no te lo puedo creer. Sí. Ay, qué envidia que me da. Pero me vas a poder venir a visitar. Vamos a ir a fiestas, vamos a conocer a toda esta gente. Gente que vive de verdad. Y que no cuestionan la vida de uno como en este pueblo miserable. Ya te veo en la etapa de Radiolandia, Mando. Bueno, pedimos otra copa que ya vengo. Bueno. Así que te vas a Buenos Aires en busca de fama. Me enteré que lo conoces a Jorge Budín, de los estudios Lumitol. Yo también lo conozco a Jorge. ¿Ah, sí? Me hace gustar a Jorge. Sos lindo, ¿eh? Con esa carita no vas a demorar en tener éxito. Además, como está dispuesto a ser cual.